¿Qué es la organización Miss Paraguay Sociedad Anónima? Para nosotros es una satisfacción poder recorrer toda la geografía patria para presentar oficialmente en el evento de Miss Paraguay a las representantes, a las Mises de nuestros 17 departamentos del país, más Miss Asunción, la capital de nuestro querido país, en el evento anual de Miss Paraguay. Y este año, 2010, hemos realizado este evento, un homenaje, en ese sábado 12 de junio de este año 2010, a aquellos hombres que defendieron nuestro Chaco paraguayo. Hemos realizado el sábado 12 de junio Miss Paraguay en homenaje a nuestros hombres que defendieron el Chaco. Y bueno, para nosotros fue una satisfacción poder realizar nuevamente este año el evento de Miss Paraguay. Y uno de su eslogan, una de las partes de su eslogan, dice el Certamen Nacional de Belleza y Cultura. ¿Por qué y cultura? Porque nosotros creemos y estamos convencidos, señor Rector, de que la cultura, la educación de un país, de sus hijos, realmente es de suma importancia para la evolución, para el progreso de un país. Y la Universidad Tecnológica Intercontinental, UDIC, de nuestro país, que he visto en el comercial que se ha emitido en el comienzo de este acto, realmente está abarcando ya casi toda la geografía patria. Y por eso quiero agradecer profundamente al Rector, a todos los que componen esta alta casa de estudios, a sus alumnos que vienen a educarse día a día para conseguir un futuro mejor para ustedes, luego para ofrecerle a sus hijos, a sus nietos a través de los años, esta satisfacción de estar en este acto solemne, aquí en esta casa de estudios, en la sede central de la UDIC, en la ciudad de Fernando de la Mora, por haber dado este premio tan importante. Yo siempre le digo a las niñas que ganar una beca completa hasta la graduación, con la tesis incluida, la primera vez, muchas Mises de años anteriores, han tenido también becas en las distintas instituciones que ellos han pertenecido. Pero esta es la primera vez en 15 años que la organización Miss Paraguay está disfrutando de este momento tan lindo en la historia de nuestra organización, de recibir una beca completa con la tesis incluida, por eso quiero agradecer profundamente, señor Rector, por este reconocimiento a la belleza, a la mujer de nuestro país. Mujer que va a llevar la representación en distintos eventos internacionales de belleza, a través de sus presentaciones en distintas naciones del mundo, y también en todos los rincones de nuestra geografía patria. Por eso, nuevamente, alumnos, profesores, rector, director, solamente vamos a utilizar estas dos palabras tan usadas, pero tan significativas. Muchísimas gracias por apoyar a la juventud, a la mujer y a la cultura de nuestro país. Muchísimas gracias. Aplausos Y ya no lo serás Mi único amor Tal vez no lo entiendas Pero lucharé Con todas mis fuerzas Porque si de alguna manera me recuerdas Quiero que sepas la verdad Mi único amor Lo único que tengo Es mi corazón Que sigue ardiendo Cada minuto Tú al que vuelvas a mi lado Y juntos ves a mi beso